¡Bienvenida a tu nuevo hogar! ¡Nuestro nuevo hogar! ¡Regresó la serie! En cinco segundos, te estrellarás con tu destino. ¡Buenas noticias, amigos! Sobrevivimos a una perturbación masiva en el flujo del tiempo. Eh, exactamente qué pasó en ese episodio. ¡Y mira esto! ¡Dejen de pelear! Bueno, ya terminé. ¡A la nave! Un nuevo virus ha surgido. Desarrollé una prueba para ver quién tiene el virus. Simplemente inserten este hisopo en su nariz. Eso se ve divertido. Me encantaría poder hacerlo cientos de veces. En esta región cripto no hay ley. Oye, ¿te interesa un trabajo? Fray, ¿por qué no usas intudor? O al menos un trasero sustancial. Lo siento, amigos. Soy plano. ¡A la nave! ¡Depílame, Keith! Es una orden. ¡Eres tú, loco! ¡Guarda mi brillante y festivo trasero! ¿Y cómo podíamos salir de aquí? Tranquila. Excavaremos. ¡Excava! ¡Excava! ¡Ay! ¡Me lo merecía! Me alegra que hayas vuelto. ¿Les gustaría ordenar un aceite con aroma erótico o unas esposas de peluche? Sí, por favor. ¡Ay, es espeluznante! Es decir, sí, espeluznante. ¡Guarda mi brillante y festivo trasero! 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 Gracias.